La transformación legal, administrativa y deportiva de Millonarios, que se terminó convirtiendo en la estructura para conseguir el título 14 de los Azules en 2012, le dieron a Eduardo Silva Melú el reconocimiento para ser uno de los dirigentes destacados del fútbol colombiano. Si pude hacer algo por el fútbol bogotano, también pude hacer algo por el fútbol de mi ciudad. El nuevo reto para él está en la presidencia de Independiente Medellín, que ha cambiado de representante legal en cuatro ocasiones en los dos últimos años. La idea es seguir con un Medellín que sea bueno administrativamente, financieramente y deportivamente, y tratar de unir esos tres para que sea una compañía sostenible, que no ganemos una estrella y que ganemos muchas, y que sea consecuente cada año en un crecimiento del equipo. Entre sus proyectos está darle un título al decano de Colombia que no celebra desde el 2009. Le prometo que vamos a tener alegría, que vamos a tener compromiso, pasión, y que vamos a trabajar por un Medellín lleno de triunfos, pues de tratar de que logremos todo eso y que vamos todos al estadio y lo disfrutemos, y que pasemos bueno, y que nos la gocemos, que eso es lo bueno del fútbol. Dentro de la transformación que proyecta, le pide a los hinchas contribuir. No hay que esperar otros 100 años para volver a llenar el estadio. Silva Melú trabajó tres años en Millonarios, su carta de presentación para el fútbol. Lo que sí le puede decir a los hinchas de Medellín es que soy un buen trabajador, y que eso no le va a faltar a este equipo, gente que trabaja y comprometida con el Medellín. De entrada no quiso hablar de contratación de jugadores, pero se conoció que Medellín busca un lateral derecho y un volante de primera línea. Los candidatos Gerardo Vallejo y Johnny Ramírez Higuita.